Hemos localizado lo que parece ser el taller de un orfebre que, bueno, pues cuidadosamente detrás de un ánfora en uno de los rincones nos dejó escondida esta placa de pizarra grabada que tiene en una de sus caras, la que está aquí vista, una escena de guerreros en las que dos guerreros están luchando, perfectamente ataviados con todo su armamento, su vestimenta, además con bastante detalle, y un tercer guerrero aparece desnudo, solo portando su casco, caído a sus pies, a los pies de estos dos personajes. En la otra cara tiene representado otro guerrero, también ataviado con su casco, en este caso es muy significativa la pieza porque mezcla elementos locales con elementos mediterráneos, tiene las manos representadas como se hacen en el mundo etrusco, y eso es posiblemente porque el artesano ha visto los marfiles etruscos que llegan al turuñuelo y los está copiando. Y las escenas al mismo tiempo se mezclan con elementos de ejercicio, sobre todo lo que más practica son caras. Está practicando cómo ejecutar esas caras y las está plasmando en este pequeño boceto, para nosotros tesoro. En este caso el volumen de información que aporta es incluso superior al de los propios rostros, porque en esta tablilla los guerreros están vestidos, o sea, llevan sus cinturones, se han preocupado de trazarles el cordaje del cinturón, el cordaje del cuero, de la funda de la espada, es decir, hay un grado de detalle que nos va a permitir conocer muchos aspectos, bueno, pues los diferentes cascos que portan, incluso para estudiar el propio armamento, que en Tarteso sigue siendo también un elemento completamente desconocido. Y, lógicamente, vuelve a ser una pieza única que el turuñuelo todos los años nos regala un ejemplo único de la arqueología, y esta tablilla, bueno, pues se suma a ese elenco de piezas, porque yo creo que es el primer boceto de un artesano del siglo V a.C. que se documenta a nivel arqueológico en la península ibérica.